Calama presenta Otro viernes alucinante Viernes 18 de marzo San Patricio en Calama Festejamos con una noche a punto Una espuma, la mejor cerveza Promociones, mucho cotillón Y toda la onda de San Patricio en Calama Viernes del Caile La noche de los collares Otra original propuesta del VIP de Calama Nuevos sonidos Dos espacios, más 18 y más 25 Catering by Santana Mexican Food DJ invitado, Edu Toro Viernes temáticos en Calama Nueva temporada Hacete fan y seguinos en Twitter